La verdad es que estoy muy contento, amigo, de tenerte aquí. Ahorita hablamos de tu trayectoria y todo, porque hay mucho que contar. Pero estoy muy feliz de tenerte, Carlos Quesada, en este programa. Eres una persona que estimo mucho, que vi crecer, que escuché desde siempre. Y fíjate que el plan no era empezar con este tema, pero ya lo tocamos y yo quiero sacarlo un poquito a la luz. Hay una canción que se llama El Último Beso. Así es. Que Guadalajara la he escuchado mucho por La Buena Onda, que es donde nos conocimos básicamente. Y es una canción muy especial para ti. Además, yo creo que es tu canción sello, de alguna manera. Mira, ya tú me desmentirás, ¿no? O me dirás sí, sí o sí no. Pero es una canción muy especial para ti. Y yo no sabía el origen de la canción. Que la canción es de las favoritas de La Buena Onda. Por algo la siguen tocando ahí. Y tiene una historia muy bonita. Bienvenido. Gracias, Paco. Pues antes que nada, igual, agradecerte y felicitarte por esta nueva aventura que estás emprendiendo. Gracias. Me hace muy feliz porque sabes que también, de igual forma, te estimo mucho y te conozco desde muchos años. Igual, igual. Y quiero que sigas creciendo como siempre lo has hecho. Igualmente tú. Y pues sí, efectivamente, El Último Beso fue una canción que fue apoyada por ti y por la estación. Y tiene, pues, un significado bastante, bastante importante. El Último Beso fue soñada por mi mamá. Paz, descanse. Y recuerdo bastante bien ese día. Yo en la mañana me desperté. Y ella llegó. Estaba cocinando ahí, ¿no? Los huevitos y todo en la mañana. Y me dice, te vas a reír de mí. ¿Por qué? Es que acabo de soñar que cantabas una canción. Y yo, ¿en serio? ¿Qué canción? Una que yo empecé a componer en mi sueño. ¿Cómo? Y entonces, este, dije, a ver, pues, cántamela. No, ¿cómo crees? No, no, no. Ya, a ver, mami, está moda. Cántamela. ¿Qué soñaste? Y ella empezó a tararear. Más bella que nunca. Entonces, yo agarré el teléfono y me fui a grabar la melodía para que no se me olvidara. Claro. Y a partir de ahí empecé a componerla en Guadalajara y mis idades a Ciudad de México. Entonces, entre mis trayectos empezaba yo a componer y a componer, pero siempre respetando la línea melódica que ella soñó. Incluso la frase que soñó está dentro de la canción. Y un 10 de mayo justo ya había terminado de producir el disco que estuve grabando en ese momento. Y se lo enseñé. Entonces fue como, ¿qué es esto? Entonces se quedó muy impactada. Y para mí, de hecho, es una canción bendecida. Así le llamo yo porque vino de ella. Y entonces ha tenido un gran impacto en diferentes ciudades. La conoce mucha gente, fíjate. Y sí, efectivamente, sí reconozco. Es mi canción, sello. Yo así la podía llamar porque es mi canción. Yo la compuse y se lanzó y se dio a conocer. Oye, es coautoría, ¿no? Exactamente. Es coautoría con tu mamá. Exacto. Oye, ¿adquiere un nuevo significado ahora que tu mami ya no está? Bastante. Bastante porque es un pedacito de ella que quedó en mí. Claro. O sea, y vino del alma. O sea, creo que cuando uno está soñando es cuando en verdad tu alma empieza como a hablar por ti de alguna forma. Entonces se manifiesta y me lo pone en la vida terrenal y se queda aquí fija en una canción, ¿no? Y en una manifestación artística. Y yo si me voy en simbolismos, creo yo que el arte está en verdad hilvanado con el alma. Entonces ve que bonito, o sea, viene de un sueño y luego lo transfiero hacia una melodía física, digamos ya, en la vida real. Sí. Dentro de la música, que es una manifestación artística poderosísima. Es que, ay, es que las mamás, ¿no? O sea, como toda la vida te sigue dando vida. Exacto. Te siguen dando regalos de vida toda la vida y esa canción es un regalo de vida. Así es. Así es. Tú eras así de chiquito. Desde chiquito traes la música, me imagino, ¿no? Siempre. Siempre, Paco. ¿Quién canta en tu familia? Nadie. ¿En serio? ¿En serio? ¿Solo tú? Hablamos de mi familia, en mi círculo hablo de mis hermanas, mis papás y yo. Soy el único que canta. Tengo una hermana también que le gusta, pero ella nunca se atrevió. Y fíjate que, pero sí vengo de una familia de músicos. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuelo, que todavía está vivo, pero en sus cinco sentidos, 98 años tiene. Y él fue músico en su juventud y junto con sus hermanas y algunos de sus hijos. O sea, mis tíos también son músicos y primos míos, primos hermanos también son músicos. Entonces, fuimos inspirados por mi abuelo. Claro. Y por mis tías que cantaban juntas. ¿Te acuerdas de las hermanas Gil y aquellas que se usaban? Bueno, entonces, ellas tenían esa influencia. Entonces, cantaban a voces. ¡Precioso! Y mi abuelo tocó el piano. ¡Precioso! Y él desde chico, digo, yo desde chico empecé a cantar con él y él me sentaba al lado del piano. Y él cantaba, pues, más bien tocaba música infantil de alguna forma y yo las cantaba con él. Entonces, era muy bonito cómo me fui inspirando hasta que empecé a cantar boleros, que él fue el que me inspiró a cantar de ese tipo de música, ¿no? Y a conocer un poco más la música regional mexicana, los boleros, la música de nuestras raíces. Y me fue llevando a conocer a los buenos cantantes. Claro. Es por eso que a veces cuando yo escucho, entre comillas, mala música, no me gusta porque... Quítale las comillas, amigo. Quítale las comillas. Es que para mucha gente es la buena música. Entonces, yo digo, no. Me acuerdo que me dio un montón de material para escuchar y conocí a grandes cantantes. Claro. Y entonces fue como, ¿qué es esto? Oye, pero yo, entonces, por lo que me cuentas, yo creo que todo ese talento de toda esa gente de tu familia llegó a tu familia nuclear y dijeron, todo el talento, dénselo a Carlos, ¿no? Porque estás muy cañón. O sea, el talento que tú tienes... Yo siempre he creído que el talento musical se nace con él. O sea, si alguien no nace con oído musical, no hay forma de ayudarlo. Tú me dirás si me equivoco o no. No, tienes toda la razón. Pero es así. O sea, es genética, es también alma, por supuesto. Es tu inspiración, gusto, lo que tú quieras. Pero yo creo que sí es una parte genética que te pone ahí esa habilidad. Y ya depende de ti si la desarrollas o no. Exacto. Pero tú naciste con ese don. Fíjate que tienes un punto. Yo soy de los defensores de eso que tú comientas. Porque sí, hay muchas... No te digo que no, la gente puede cantar. Claro, puede aprender a cantar. Pero los que no nacen con oído musical tienen que entrenar desde cero y es muy complicado. Y luego que no puedan llegar a hacerlo, sí lo pueden llegar a hacer. Pero ya así como nací con ojos de color café. Claro, es genético. Es genético. Nací con una estructura vocal importante. Entonces ya nací con esa habilidad, digamos, que yo empecé a desarrollar desde muy chico. Desde muy chico. Y ya lo traía a la sangre. Ya sabía. Entonces, ¿por qué te fuiste a estudiar psicología corporativa o cómo se llama tu carrera? Sí, psicología organizacional. Organizacional. Es por esto de que tienes que tener carreras, ¿no? Sí, en parte sí. Claro, está el miedo al futuro. Esta incertidumbre de que teníamos en ese momento el estigma de me podré dedicar a la música, podré generar sustentabilidad económica con la música, podré llegar a una meta profesional en un futuro sabiendo que había mucha competencia afuera. Y siendo un chavo. Sí, sí, claro. Yo no era, financieramente no era autosuficiente. Yo dependía de mis papás. Claro. Entonces, pues siempre me apoyaron de alguna manera. O sea, ok, vamos a que tú estudies lo que te gusta, pero primero hay que terminar una carrera. Y yo estaba feliz, no digo que no. Entonces, entré en preparatoria, me fui al tecnológico de Monterrey, en donde empezaron a generarse proyectos muy importantes que hasta la vida, hasta la fecha se siguen desarrollando en la parte del área de cultura. Entonces, ahí empezaron a motivarme a continuar aprendiendo canto, actuación y danza y música si querías. Y empecé a pisar escenarios ahí con los conciertos ensambles famosos que hasta la fecha estamos desarrollando. ¿Ahora es el director? Ahora ya me encargo de ser director de los espectáculos del Teo de Monterrey, ¿no? O sea, cambio el chip. Sí. Llegaremos a ese punto. Pero efectivamente, empecé yo a desarrollarme de manera más profesional, digamos, en la universidad y desde la preparatoria. Me voy a Monterrey y en Monterrey estudié la carrera de psicología organizacional. Yo me quería dedicar al factor humano. ¿Por qué allá? Porque no estaba la carrera en Guadalajara. Ah, ok. Entonces, me gustaba el área de comunicación. Me encantaba. Pero, ¿qué crees? Que en ese momento la universidad y el plan de estudios que manejaba era cuando estaba estudiando relaciones internacionales. O sea, no tenían nada que ver con comunicación. Muy poco. Si te llegaban al final, terminabas con una, creo que media maestría en comunicación organizacional. No era. Y yo quería estar frente a las cámaras, ¿no? Y, bueno, lo fui entendiendo eventualmente y me fui a, estaba estudiando el mismo tiempo dos carreras. Empecé a calar, ok, estudio en las tardes psicología y en las mañanas me fui a estudiar comunicación. Pero estaba en el ITESO. Y luego, y en las tardes, digo, en las mañanas en el TEC y en las tardes en el ITESO para ver qué pasaba. Y no, no me gustaba la otra universidad, no porque no fuera buena, sino porque no había nada cultural que me ayudara a pisar escenarios. Y el TEC me lo ofrecía. Entonces, me fui a estudiar a Monterrey. Me apoyaron. Literalmente me apoyaron. Porque si no me quieren apoyar irme a Monterrey, yo no quiero estudiar nada. No estoy contento. Entonces, pues, bueno, tuve que doblar las manitas. Y, la verdad, gracias a ellos y gracias a ellos, pues, fui a estudiar para allá. Y terminando la licenciatura, porque estaba ya en la parte cultural, empecé a hacer teatro musical, empecé a hacer muchos consejos de ensamble, música. Y, bueno, me fui como un lío de media. Y de ahí empecé a mandar diferentes currículums a universidades en el extranjero. Y es cuando llego a estudiar a Londres. La maestría me otorgaron una beca cultural en Londres. No estudié teatro musical, que es lo que más me apasionaba. Y estuve allá en un año y medio aproximadamente, intensivo, haciendo la especialidad. Y empecé a tocar diferentes escenarios del off-west-end. ¿Qué es lo que era Broadway? ¿Lo que es Broadway en Nueva York? Bueno, ya el west-end. Y empecé a tocar las off-west-end. Y después me regreso a México para, ahora sí, buscar la chamba y la chuleta, como decimos. A ver, yo, espérame. Quiero hacer zoom-in en lo que acabas de decir. ¿Cómo es para un mexicano estar en Londres? Que todos sabemos que los británicos son medios raros, medios especiales. Son fríos. Tú, mexicano, me imagino que hablas muy bien inglés, pero ellos con un acento raro. ¿Cómo le hace un mexicano en ese contexto? O sea, sabiendo que luego no es tan fácil hacer amigos, digamos, en algo, en una experiencia como esa. ¿Cómo lo viviste en el tiempo en que estuviste allá? Mira, sí fue complicado. No te digo que no, sí fue complicado. Era el único, como dices, el único mexicano en medio de británicos. Había gente de Irlanda, había gente de Escocia. Pero todos hablaban su inglés perfecto, obviamente, con sus diferentes acentos. Ok. Sí. Y yo como mexicano tampoco creas que soy, wow, qué inglés, qué barbaridad de inglés hablo. No, me defiendo bastante bien. Pero, pues, sí tuve que enfrentarme a un mundo de, vaya, donde me estaban demandando actuar Shakespeare. Imagínate. Sí, con tu acento. Con mi acento mexicano haciendo Shakespeare. Capatío, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente me fueron encarrilando mis maestros para que yo pudiera hablar mejor el inglés. Ok. Y teníamos una clase especial que se llamaba Voice and Speech, ¿sí? En donde me empezaron a llevar de la mano con el acento RP accent, que se le llama. De la reina. Sí, exactamente. El de la reina. El de la reina, que es el acento neutral que se usa en Inglaterra. Sí. Y que todos los actores tenemos que manejar. Entonces, imagínate cómo me tenían a mí clases tras clases tras clases. Y dijo, tú vas a hacer mi, voy a aprender mucho contigo, Carlos, la maestra. Vas a hacer como mi experimento que nunca he podido hacer. Entonces, conmigo empezó a jugar. De alguna manera. ¿Es el caso difícil? Es el caso difícil. Pero, pues, yo también quería aprender. Y en ese momento, no te miento, terminé hablando bastante bien, con un acento muy bonito. ¿Te sale todavía? Eh, no, ya se me olvidó. Yo creo que se regresó este. Pero sí, digo que es como un músculo. Exacto. Británico. Sí, voy a poner un cappuccino. Lovely. Entonces, sí, era muy padre. Pero a la fecha, ahorita, pues, ya tendría que retomarlo. Entonces, se perdió eso. Pero a lo que voy es que sí aprendí muchísimo la parte esencial de las artes escénicas, que fue el teatro musical. Claro. O sea, estaba en la, en el mero mole, digamos. O sea, decía, ya estaba toda la, la, la parte, de allá viene, incluso el teatro musical viene de Inglaterra. Entonces, estaba con grandes maestros que habían pisado escenarios de Broadway, que habían pisado, este, películas. Por ejemplo, una gran maestra mía de interpretación escénica, la vemos en la película de Mamá Mía, con Meryl Streep. Ahí sale. O sea, sí, claro. Entonces, era una gran maestra, Norma Atala, se llama, y, wow, era, fue mi maestra número uno en, 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 que fue donde estudié. Y, este, y aprendí bastante. Entonces, todo eso, pues, me sumó para venirme a la guerra a México. Claro. ¿No? Porque sí había muchísima competencia. Yo quería quedarme en Inglaterra a seguir creciendo. Y tuve una, una gente. Pocos de la, éramos un grupo de 20 personas. Y, únicamente, tres de nosotros tuvimos el famoso agent, que son los representantes artísticos. Que te busca audiciones, que tal, ¿no? Exactamente. Pero, en ese momento, yo estaba ardo. O sea, sí estaba muy cansado. Fue muy difícil el proceso. Tenía que trabajar en una tienda departamental. Ok. Para buscar, este, para yo sustentarme. Entonces. Estudiar y trabajar. Estudiar y trabajar juntos. Entonces, era una cosa cansadísima. Y, y no vivía tampoco con los grandes lujos. Carísimo. Pero, pues, era la vida estudiantil, ¿no? Sí. Y eso me ayudó a, pues, a crecer. A afogiarme. A afogiarme. Claro. Efectivamente. Oye, pero entonces, ¿tú pudiste quedarte allá y decidiste no hacerlo? Sí. Yo me acuerdo perfectamente que tenía este agente. Me consiguió audiciones. Y, así, muy, muy precisas. Y fui a una audición para un musical que nunca se hizo. La más que se llamaba El Zorro, justo. O creo que se hizo, pero estuvo en una temporada muy chiquita. Y no agarraron a nadie latino. Fue algo muy chistoso. Y después, me, conseguí algo de cruceros británicos. Pero fui a viajar a, por, vaya, estuve en un barco. Y trabajé en un crucero por, por un año completito. Y, bueno, pero estando en, en, en Inglaterra, este agente me, yo me regresé a México porque ya no podía más. Y me dijo, te acabo de conseguir una audición para Los Miserables. Privada. Mira, ¿dónde estás? Dije, estoy en México. ¿Y qué haces allá? Pues ya me regresé. Pero, ¿por qué? Pues porque no me siento bien. Y quería regresarme a México. ¿Cuándo es la audición? Vente. Pues ese creo que era tres o cuatro días. ¿Era para? Imagínate. Era para Marius. Ok. No, perdón, para Enjolra. Era para Enjolra. Yo estaba obviamente mucho más chavo, que quedaba perfectamente con el perfil. Pero, imagínate, la vergüenza de llegar con mi familia. Oye, quiero regresarme a Londres porque tengo una audición. ¿Me puedes pagar un boleto de avión? ¿Por qué no, Carlos? Y ya no me sentía bien. Prudencia. Esa, prudencia. Y yo me acuerdo que dije, si me voy a regresar a México, es por ese sentir que tengo ahorita. No quiero regresar. No me siento bien regresándome a, digo, quedándome en Inglaterra. Me sentía muy deprimido. Y dije, por algo lo estoy haciendo. Si alguna vez piensas, ¿por qué dejaste Londres? Tenlo en mente. Y eso fue. Entonces, ya nunca regresé a Inglaterra. Perdí a este agente. Y dije, pues ahora me toca hasta la chava en mi país. Claro. Y empecé a hacer teatro musical desde cero, conociendo, bueno, trabajando con Manolo Caro, que tenía un musical que se llamaba Bail of Romeo y Julieta. Fue mi primera introducción al ámbito profesional. ¿Estaba Alan? ¿Quién estaba? Alan Estrada. Isa González, Eugenio Bartilotti, Manuel Balbi. Y en ese momento también estaba Jazz Reyes saliendo de la voz. Ahora Playa Limbo. Ahora Playa Limbo. Entonces trabajé con ella y con Carmen Saray, que ahorita también fue la voz de Elsa en Frozen. O sea, todos han crecido a su manera. Y esa fue mi introducción. A Manolo ya lo conocía de alguna forma. Y entonces él me apoyó para entrar dentro de su proyecto. Oye, Carlos, ¿cómo haces para lidiar con las decisiones? A ver, ahora me cuentas que dejaste. A ver, la pregunta es, ¿cómo haces para lidiar con los hubieras? ¿Dónde encuentras la tranquilidad de decir, tomé esta decisión y tal vez la otra me hubiera llevado a tal punto? ¿Tienes que pensar en eso o no te da, no te quita el sueño? No, lo hago consciente. O sea, me gusta reflexionarlo. Yo creo que las decisiones que uno toma, es un camino únicamente. No puedes elegir dos. Es un camino. Entonces, es aventurarte a ser consciente de lo que en verdad siente tu alma o lo que siente tu estado de ánimo. No en un ratito. Un día puedes amanecer enojado y tomar decisiones al aventón. Y no, creo que lo que yo hago es darme cuenta qué tan frecuente está surgiendo este sentir dentro de mí. Y así ya veo que es algo que está repitiéndose y repitiéndose. Es un factor, es una alerta que dice, no es por aquí. No es por aquí. Y yo lo sentí en Inglaterra. Ok. Me quiero rezar. Ok. Me quiero rezar. No me siento bien. No me siento bien. No me siento bien. ¿Qué pasa? Entonces, cambié mi plan de vida. Y luego después todo hace sentido, ¿no? Porque te estaban dando una audición para Los Miserables, pero es que no era ahí. Exactamente. Tienes que hacer Los Miserables en México. Sí, exactamente. Y con el protagónico. Exacto, exacto. Entonces, yo sí creo mucho en... Yo soy muy espiritual. Sí. Y yo siento que la intuición es un sentir que no hemos desarrollado los seres humanos porque estamos inmersos a muchísimos estímulos en el mundo. O que no le hacemos caso. Exacto. Y creo que la parte de la intuición sí existe en nosotros y tenemos que hacerle caso a eso, a esa voz que te está diciendo, vente por acá, yo te voy a guiar. Sí. Y eso hice. Y la verdad, Paco, hasta la fecha, la intuición me ha llevado a llegar a mis metas. Claro. No te miento. Bien interesante. Claro. Me ha llevado. Y ahorita, y precisamente después de esta voz que escuché, pues empecé a tomar diferentes caminos. Y yo también me arriesgo y aventurarme y a visualizar lo que quería. Ya llegaremos al punto, pero en un momento dije, es que ya pasaron tantos años. Yo estuve en un reality show, la academia, hace 20 años. De hecho, justo hace 20 años. Este año cumplió yo 20 años de estar en la academia. ¿Cómo crees? Ya era la tercera, ¿no? La tercera generación. Entonces, de estar en la academia 20 años después, dije, es que yo estoy preparado para dar otros saltos. O sea, quiero ser maestro de nuevos jóvenes. Y llevarlos por un camino mucho más centrado. Cosa que en mi momento yo no tuve eso. Sí. Y fíjate cómo se ven las cosas. Que terminé el año pasado siendo maestro en la academia 20 años. Sí. O sea, que fue algo que yo visualicé y que sabía que tenía que hacer. Y llegó. O sea, fue un bien padre. Sí. ¿No? Sí. Entonces, siempre he seguido esa voz de la intuición en mi vida. Y creo que, o sea, más bien estoy seguro que hasta la fecha me ha funcionado bastante bien. A ver, te voy a hacer un ejercicio de memoria. Dime los musicales que has estado. Ok. Estuve, a ver, ¿desde un nivel universitario te gusta? Ya profesional. Profesional. Bueno, es que a ver, hiciste universitarios que el TEC hace musicales que parecen muy profesionales, ¿no? Exacto. Entonces, si quieres también cuéntalos porque sí está, tiene muy buen nivel. Hice Vaselina, hice Gospel, hice Cats, hice Aida, hice Jekyll and Hyde, hice Sugar. ¿Todo eso con TEC? Todo eso con TEC. Ok. Sí. Posteriormente, ya en Londres, hice El Violinista en el Tejado, ¿sí? Hice Gospel también allá. Y El Abuem también. Y después ya en México empecé con Romeo y Julieta. Ahí los Romeo y Julieta se llamaba. De ahí me fui a El Violinista en el Tejado, ¿sí? Hice un proyecto que empezó CESA como a hacer un workshop. Y también entré ahí ese pequeño workshop con Ocesa, donde me empezaron a conocer más, ¿sí? Y también empiezo con... ¿Ese es de musicales? Exacto. Musicales y musicales se llamaba. Y era un workshop maravilloso. Entonces, ahí me empezaron a conocer más también la gente de Ocesa. O sea, posteriormente me fui a Rock of Ages. Hice también José Soñador con una compañía independiente muy padre. Y después de Rock of Ages, entro a las grandes ligas con el Rey León. Y del Rey León estuvimos tres años en cartelera. Empecé como walking cover, ¿sí? Haciendo a Scar y a Pumba. Ok. Y a la mitad de la temporada, como el año y medio, me ofrecen el titular de Scar. Y toda la otra parte, en la otra mitad de la temporada, o su otro año y medio más, hice Scar como titular. Y de ahí se abren audiciones para Los Miserables. En donde entro como Valjean. Pero fíjate, aquí entra una parte de la intuición bien interesante. Sí. Porque me ofrecieron irme al tour de Asia con el Rey León. Después de que acaba, Carlos, ¿te gustaría...? Llegó el director residente y me dijo, me acaban de hablar conmigo los de producción del Rey León, que si te interesa irte al tour de Asia como walking cover, no como titular de Scar. Porque ya todo era, pues ya ves, todo tiene que ser más bien en inglés, con gente... Bueno, entonces te vas como Scar y Pumba de walking cover. ¿Te interesa? Pues claro, o sea, si fijaba en la experiencia, en conocer el mundo, si quería, en lo monetario. Porque me iba a ir muy bien. Pero mi intuición dijo, es que Los Miserables, si yo quedo en Los Miserables, no me voy. Porque mi sueño era ser Valjean. Y me preparé cañón. Y entro a Los Miserables, en donde empecé a alternar eventualmente como Valjean en proyecto. Y eso fue para mí una experiencia profesional top. Hijo, sí. Es que qué decisión tan difícil. Sí, claro. Y fíjate. Es una gira por Asia con el Rey León. Exactamente. Guau. Exacto. Pero fíjate cómo se va acomodando todo. Porque justo cuando terminó el Rey León, se abren audiciones para Anastasia. Y me quedé en Anastasia. Pero dentro de ese proyecto, eventualmente se cancela. O sea, yo ya había firmado contrato, amigo. Todo. Ya tenía contrato libre. O sea, iba a ser antes que... Sí, antes que Chicago. ¿Qué Miserables? Antes que Chicago. Ok. Después de Los Miserables, iba a venir Anastasia. Ok. Se congela el proyecto, entra Chicago y cierra Chicago por pandemia. Y después de Chicago viene Aladino. ¿Sí? En Aladino no estuve. Y después se retoma Anastasia. Y en Anastasia tuvimos que empezar de cero otra vez. Guau. El 90% del elenco original quedó fuera. Fuera. Anastasia es otra chica. Los protagonistas son los principales. Otro es mi traje y va a ser otro. Todo cambió. Nada más poquitos de la compañía anterior nos quedamos en esta nueva apuesta. Y a mí me fue mejor. Porque me dieron el antagonista. Sí. Titular de Anastasia que se llama Gleb. Entonces actualmente estoy presentando este personaje. Que has tenido muy buenas críticas con Gleb. Padrísimo. Muchas gracias. Muy buenas críticas. Pero me quiero regresar a Los Miserables. Qué personaje, Carlos. Impresionante. Qué cosa. O sea, cómo logras ese personaje. A ver, físicamente cómo lo logras. Está muy cañón. Es muy complicado. Vocalmente. Sí lo es. Es muy demandante. Si necesitas una técnica lírica, de alguna manera, hablándolo. Porque sí es muy impostado todo. Es más clásica la música. No va hacia el pop. Necesitas algo lírico con mucha potencia de pecho. Y Baljan lo tenía. Pero está hecho como anillo al dedo. Porque buscan personas que tengan ciertas cualidades vocales. Un cierto timbre de voz. Una tesitura especial de tenor. Porque hay varios tipos de tenores. ¿Tú eres tenor lírico? Entonces, tenor lírico. Entonces, quedaba perfectamente el personaje para mi estructura vocal. El físico también. Buscaban a alguien de mi tipo. ¿No? Un tipo tan grandote, ¿no? Sí. Esta onda. Y que mucho más tirándole a lo mediterráneo. Sí. Barba. Sí. Entonces, eso. Eso es lo que buscaban. Sí. Y la edad. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de los miserables buscaban gente. O sea, Baljan lo hacía una persona de 50 años para arriba. Y ahora, mis cerebles bajan toda la edad. Y ahora. La novela de Víctor Hugo es así, ¿no? Es como con más jóvenes, ¿no? Sí. Pues, Estacio, supongo que son estudiantes. Ah, mira. Pero el musical como tal, o sea, el cast que seleccionan es gente más grande. O sea, los chavos que sean los estudiantes, pues, eran actores que tenían arriba de 30 años. Ya. Y aquí nuestra puesta en escena se reestructura y la edad la pone mucho más acercada a la realidad. Entonces, todos mis amigos tenían 20, ¿no? La mayoría. Y yo que tenía 30 en ese momento, ya era el papel de Baljan. Y que obviamente vas viendo el proceso de envejecimiento porque te van caracterizando. Pero ya no buscan a una persona que tenga 50 años para arriba. Ahora ya buscaban de 35 para arriba. Y te fue espectacular. Me fue muy bien. Entonces, fue una experiencia. Para mí ese es el dream role que le llamamos los actores. Pues, tuve la fortuna de desarrollar, Baljan. Pero todo tiene que ver mucho con la preparación, Paco. Mucho con tu mentalidad y sabiendo para lo que tú sabes hacer. O sea, creo que es importante como actor darte cuenta de cuáles son tus habilidades más fuertes y cuáles son tus áreas de oportunidad de trabajar. Si no estás consciente de eso, nada más te vas a hacer bolas y no vas a llegar a la meta. Claro. Creo que es bien importante saber qué quieres hacer y de qué estás hecho. Y cuáles son tus áreas de oportunidad y tus habilidades. Oye, ¿cómo llegas a eso? Has hecho terapia. Tú tienes un diálogo interno que te lleva a ese lugar porque de repente es difícil. Y yo lo veo en el país de una forma más generalizada. Yo siento que lo que le hace falta a México es un cambio de mentalidad, digamos. En la población en general, por supuesto que hay casos que no y hay casos que sí. Y hay casos muy bonitos. Pero siento que la historia nos ha contado que no se puede. O sea, históricamente creo que los mexicanos siempre miramos hacia abajo de alguna forma. Y por eso los mexicanos se van a Estados Unidos y se encuentran con otra mentalidad, ¿no? Sí. Porque allá todo mundo te dice que se puede hacer algo. Y aquí siento que está muy permeada esa situación de no se puede, qué difícil. Pero son puras cosas que están en la cabeza. Acepto. ¿Cómo lo logras tú? ¿Estudia algo interno? ¿Tomaste terapia? Mira, fíjate que terapia he tomado. Me fascina ir a terapia. No lo hago todo el tiempo, pero sí es como ir al médico, ¿no? Yo una vez al año, dos veces al año voy y platico con mi terapeuta de toda la vida, que la amo. Y ella me va, pues, llevando por buen camino, viendo qué está sucediendo. Qué es retomar, qué en dónde me voy yendo hacia otro lado. Entonces, me va encaminando. ¿Estás de acuerdo que es para todos la terapia? Sí, totalmente. Todos ir a terapia. Dios mío, los psicólogos siempre tienen que existir. Siempre. Un canasta básica. Sí, exactamente. Y creo que hoy en día ya se ha roto ese tabú. Ya mucha gente está, de alguna manera, llegando a tomar terapia. Sí. Por el bienestar mental, salud mental. Pero bueno, la idea es que algo que yo tengo, que me ha ayudado mucho, es esta seguridad en lo que puedo llegar a ser y lo que soy. Y no escuchar comentarios de fuera. Dentro de la ventana, Johari, que llamamos, ¿no? Está la parte que yo conozco de mí, que los demás no conocen. Claro. Y entonces, me encanta saber esa parte. Yo recuerdo muy bien, obviamente por respeto a mis colegas, yo recuerdo que estaba en una comida con mis amigos de Releón y venían a audiciones. Entonces, uno de ellos, este, no, pues Valján, no sé qué. Y uno de ellos dijo, es que no hay Valján en México. Yo no sé quién puede hacer a Valján. O sea, aquí nadie lo puede hacer, pero aquí nadie lo puede hacer. Claro. Obviamente, pues, no conocían mucho de mí. Y, ¿por qué dicen eso? Pero ellos sabían. Pero hay mucho egoísmo. Sí. Mucho egoísmo. Sí, sí, sí. Muchos egos, ¿no? Muchos egos. Entonces, no, pues, aquí nadie lo puede hacer. Sí. Entonces, yo muy prudente, este, me levanté a la mesa. Oiga, pues, qué padre. Me da mucho apoyo. Le dije, oye, ¿por qué no lo haces tú? Creo que tú serías muy buen Valján. Se lo comenté. Hazlo. Mira. Dale, ¿no? Sí. Entonces, no, pues, sí, lo voy a intentar. No, yo creo que serías muy bueno. Sí, be my guest. Ahora, ¿no? Adelante. Y, bueno, con permiso, me voy por mi cafecito, que vamos a pasar la segunda función de Releón. Sí. Y me fui a mi camerino. Porque te empiezan a contaminar. O sea, hay gente muy buena onda en el medio que te apoya. Pero hay otros que, la verdad, no tanto. Y se siente ese ego que puede, ese egoísmo de muchos compañeros. Oye, pero también yo creo que eso te forma carácter, ¿no? Claro. O sea, te va creando perspectiva. Y colmillo, amigo. Y colmillo. Claro. Y sabes detectar a las víboras que andan por ahí, ¿a poco no? Claro. Te das cuenta. Algo que me gusta es mantenerme con un ambiente laboral lo más bonito posible. Sí. Me encanta estar con mis compañeros y amigos de las compañías. Entonces, pero yo no soy tonto. Yo soy, esa intuición de la que hablamos al principio, la he desarrollado. Entonces, me di cuenta, muy fácil, y es muy perspicaz en qué es lo que la gente, con quién puedes confiar, quién no, quién te tira más la onda. Claro. Cómo quieren atacarte de alguna forma, cómo quieren sobresalir de alguna forma, cómo quieren hacerte sombra. Sí. Entonces, la verdad es que yo creo que si uno está consciente de lo que eres, consciente de este bubble of light que le llamo de crear alrededor de ti para que nada te esté molestando, que sigas por el camino. O sea, y que sepas defenderte sobre esas víboras. No con palabras, sino simplemente marcando límites. Y marcando tu territorio, sabiendo cómo llegar. Y ya que estás en esa bubble que dices, ¿cómo lidias con el ego? Y con la dualidad, con el síndrome del impostor, porque me imagino que a veces llega, ¿no? Claro, o sea, somos humanos. Sí. Entonces, hay muchas cosas que pueden afectar. Ver, obviamente, que hay mucho talento alrededor, porque claro que hay. Y decir, yo me acuerdo, te voy a contar ahorita en la deducción de Anastasia. Yo lo único que podía decir es, ya estoy en Anastasia, por lo menos en mi track, que me habían ofrecido anteriormente. Lo peor es que me digan, no, gracias, no estás. Y lo mejorcito es que me mantengan mi track o que me suban, ¿no? Y justo cuando hago mi audición, yo era el único Gleb en ese grupo. Ah, mira, creo que vamos por buen camino. No sentiste amenaza, digamos. No sentí amenaza. Sí. Me habla la directora de casting. ¿Tienes callback de Gleb para tal día? Amigo, cuando llego, había otros 10 Glebs alrededor de mí. Entonces, ¿cómo? Sí. O sea, con el mismo tipo, cantando espectacular, gente muy preparada. Sí. Pero, y ahí es donde entra el chin. O sea, no está todo dado. Creo que... ¿Y qué fue lo que me ayudó? Es meditar. Es decir, yo voy a entregar lo que yo soy. Mostrarme realmente quién soy con mis cualidades. No voy a ponerme a pensar en los demás. Simplemente enfocar en mi chamba, en lo que he estudiado por tantos años, en lo que yo he sido capaz de sentir al momento de estar en el teatro. Y hay una clave que me gusta darles y los que estén escuchando y que quieran hacer audiciones. Algo que me ayuda mucho es pensar no en demostrar quién eres, sino en compartir lo que tienes. Claro. Si tú piensas en compartir esa audición, tienes un punto ganado ahí. Claro. Porque la energía cambia. No es el... Mira, me está demostrando que canta poca madre. Sí. No, está mostrando... Me está compartiendo su don, su talento, su habilidad. Es que la honestidad no se puede fingir. Exactamente. No se puede. Entonces, eso es lo que creo que a mí me ha ayudado. Y siempre que doy mis talleres de teatro musical, les comparto esto. Que lleguen con el... ¡Ay, qué nervios! Sí, claro, vas a tener nervios. Siempre vas a tener miedo. Naces con miedo. Y el único sentimiento que te va a seguir toda tu vida es el miedo. Desde que naces hasta que mueres. Claro. Y el miedo lo vas a tener ahí. O puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Entonces, creo que el miedo va a estar ahí. Entonces, tienes que dejarlo de ladito. Es un regulador, ¿no? Claro, claro. Y el miedo te tiene que ayudar para poder compartir la interpretación que vas a dar y mostrarle al panel, a los directivos del musical, en este caso. Entonces, llegas también a disfrutar y a relajarte. Es cuando vas a un... Yo quiero cantar, ok. Pues ahí les va esta rola y esperas el aplauso final. Estás compartiendo con honestidad una rola. Claro. No estás demostrando, ay, qué chingón canto. Claro. Ya habrá momento para eso, ¿no? Exactamente. Aquí no. Entonces, creo que ese punto me ayudó bastante bien. Y hablamos de esa honestidad que es la que hablas. Porque justo la directora de Anastasia, cuando terminó mi audición, me dijo, es la audición más honesta que yo he visto. Gracias por compartir esto, fue hermosa tu audición. Te acordaste de cada detalle que te marqué antes de pandemia. O sea, lo tenía todo yo anotado y fui a recopilar mis notas y me fui paso por paso a estudiar lo que me había dicho. Y ese plus le gustó a la directora. Que recordé las instrucciones que me había dado años atrás y que interpreté las canciones con honestidad y mi audición con honestidad. Tanto la parte actoral como la parte vocal. Claro. Y eso es un plus que te da. Oye, amigo, yo te ubico, creo que si pusiéramos una lista de cosas en las que tú has destacado, la primera es el teatro musical, ¿no? La música, por supuesto. Hay otras cosas que has hecho. Hace ratito mencionabas la academia, ¿no? Sí. Que fue, me imagino, un capítulo ahí especial en tu vida. Y luego regresas de maestro y vuelves a la televisión. Sí. ¿Qué lectura le das a lo que está pasando ahora con las nuevas generaciones? Porque yo veo tu caso y yo veo muchísimos años de preparación, de fregarle, de chingarle. Sí. Veo, pues eso, honestidad, profundidad, trabajo, que te lo tomas en serio, que te preparas, que nunca dejas de estudiar. Y ahora estamos en una generación en donde alguien se puede hacer viral de la noche a la mañana con algún chiste, con algún meme. Y luego ves las entregas de premios de lo que tú quieras. Y los que protagonizan las alfombras rojas son los influencers, los que de alguna manera, digamos que no hay tanta profundidad y no hay tanto aporte, ¿no? Claro. ¿Qué sensación te da a ti como artista? Porque debe ser difícil. O sea, no sé si tu objetivo sea hacerte muy famoso y popular y viral. Que además, si no lo es, qué bueno, si sí es, qué bueno, pero te topas contra esta pared, ¿no? Fíjate, Paco, algo bien importante es, obviamente, cuando uno está joven, si tienes estos sueños a flor de piel, no te miento. Yo cuando estaba chavo, decía, yo quiero ser famoso, yo quiero estar llenando conciertos y quiero estar en las alfomas rojas y fotografías y todo eso, ¿no? El sueño literal que tenemos los artistas, ¿sí? Pero pasan los años y cuando tú te vas enfrentando a una realidad y vas paso a paso buscando tus objetivos de vida y dándole valor a cada paso y cada momento en los años que van transcurriendo, te va enriqueciendo como persona a tal grado que llegas a una reflexión mucho más allá y ves todo desde arriba. Dices, es que yo no quiero ser famoso. Claro. Yo lo que quiero es ser exitoso conmigo mismo y con mi carrera. La fama cualquiera la puede tener y creo que eso se llama crecimiento y madurez. Sí. Te lo va llevando la vida como artista. Vas madurando y yo veo jóvenes, claro, pero desde arriba lo veo y yo mismo me río. O sea, lo que van a vivir esta gente que está viralizada y demás es efímero. Muy. Se va a acabar eventualmente. Y en dónde se nutrieron, de qué se nutrieron. Y desafortunadamente muchos chicos y chicas quieren llegar rápido a un resultado. Quiero viralizarme. Quiero que me conozcan. Yo soy influencer, que es una palabra que yo creo que en un momento se va a desaparecer. Espero, sí. No. Sí. Hoy en día pues sí está muy de moda. Qué padre. Y ayudan y hay influencers bastante poderosos. Hay de todo, claro. Hay otros que buscan el bienestar, ¿no? Sí. Hay otros que no. Sí. Que quieren puro ego y reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento. Y es lo que busca mucha gente. Pero si tú le vas dando valor a todo ese camino, porque llegar rápido es muy fácil. Pero si recorres todo este círculo, paso a paso te das cuenta que es lo que le dio todo, toda la carnita a lo que eres hoy en día. Es lo que te llevó, es lo que te llevó a llegar a una meta mucho más contundente, mucho más enriquecedora, donde le das valor a lo que tú hiciste como artista. Es que yo no llegué porque me subí un videíto, no. Yo llegué porque me preparé, porque chungué, porque me fui a estudiar, porque busqué una beca, porque me fui a pelear con fulano de tal para que me diera la oportunidad de estar tocando puertas. Entonces, eso es lo padre, enfrentarte a la vida. Qué bonito que sea todo fácil, ¿no? Enfrentarte a cada proceso, en cada momento, a conocer gente, a hacer relaciones, a medir. Y entonces ya te enseña de alguna manera a enfrentarte a esos tiburones que están a tu alrededor. Y muchos chicos, pues, están de verdad cristalizados. Y cuando se enfrenten verdaderamente con gente que sabe de las cosas, que está preparado, se los van a comer. Fíjate qué bonito lo que dices porque, como en tu caso, yo creo que hay un punto en donde ya no tienes que demostrar nada y te dedicas nada más a compartirte, ¿no? A entregarte al público. ¿Qué sientes cuando antes era llamada? O sea, siempre es emocionante, siempre es emocionante. Y justo, fíjate, tengo muy buenos amigos en Anastasia, de todos los tipos de generaciones. Ojo, tengo amigas y amigos desde los 23 años, me parece, hasta arriba de los 50. Y te das cuenta la perspectiva de cada uno, de cada una de ellas. No es que sea mala ni buena una que otra, pero, por ejemplo, siempre terminamos haciendo un círculo. Entonces, ves una balanza entre la gente que tiene experiencia de los 50 años, con los chavitos que están empezando y que quieren seguir creciendo como actores. Entonces, esta balanza de estabilidad, hacemos un círculo todos y ofrecemos unas palabras, ofrecemos una función. Pero porque también los grandes tienen esta madurez que ayudan a que los chicos también aprendan a valorarse. Ok. Y entonces, wow, yo veo a una Samantha Salgado, a una Iracema Terrazas, que son una Abel Fernando que tiene la historia del teatro musical. Monstruo. O sea, de hecho, ¿cómo no? Yo me inspiré también en ellos. Yo soy más joven que ellos, ¿sí? Y los chicos se inspiran de nosotros. Y creo que parte de nuestra responsabilidad es poder inspirar adecuadamente a los jóvenes. Claro. ¿Sí? Y no darles un mal ejemplo, sino que sepan que esto es talacha. Y no porque tengas un protagonista a tus 20 años, significa que vas a llegar a ser la gran estrella del mundo. No, valorarte quién eres. Claro. ¿Sí? Tú porque estás en un musical, ya la hiciste, ¿no? Hay que trabajarle para lo que sigue. Y tú estás formando gente también acá en el Tec de Monterrey, ¿no? Exacto. Que es algo que a mí me encanta, Paco. O sea, es algo, es un área que empecé a cultivar, que empecé a conocer de mí mismo, que es la docencia. Entonces, a eso vamos, al pasar los años te das cuenta que no quieres ser el famoso, sino que ahora tienes una responsabilidad social. Eso, bueno, a mi caso, y que veo a jóvenes que quieren llegar a ser estrellas o quieren llegar a ser el teatro musical. Entonces, encarrilarnos de una manera mucho más educativa, con mucha ética, con valores, con responsabilidad, dándole valor al camino, ¿no? Y creo que eso es parte de mi vocación. Y ayudar a los nuevos chavos a que sí lleguen a sus metas, pero también dándose cuenta de la parte ruda. Sí, piensa en la tierra. Exactamente. Claro. ¿Y si los ves? Sí. Hay mucha gente talentosa. Mucha gente talentosa. Y que estoy seguro que ellos pueden llegar a hacer cosas muy interesantes, muy importantes. Pero pues están ellos en poder seguir ese camino. Y algo que en verdad reitero es, tienen que cuidar su, o sea, voy a escuchar un poco cursi, pero tienen que cuidar su corazón. Totalmente. Tienen que cuidarse porque la gente en Ciudad de México, sobre todo, te puede corromper. Te puede corromper. Es fuerte. O sea, aventarte a una jungla. O sea, Ciudad de México es una jungla. Entonces, hay gente muy viciada, gente muy colmilluda, y tienes que aprender a sobrellevar y sobrevivir con esto. Y hay mucho tiburón alrededor. Sí. Entonces, y los jóvenes que hay mucha inocencia todavía, ¿sí? No tienen ese desarrollo todavía, pues, sí está en ahorrarles ese camino de tiburones alrededor de alguna forma y llevarlos por un mejor camino. Claro. Eso me encanta, ¿no? Para que no vayan a lastimarse como posiblemente lo tuve. Que a veces los chingadazos tienes que vivirlos. Eso es un hecho. Claro. Es un hecho. Pero les das perspectiva. Les das perspectiva. Exactamente. Entonces, creo que eso es una parte importante en mi vocación como director escénico actualmente y como docente, si le queremos llamar así, en una universidad. Y me gusta verlos llevar, crecer. Y, de hecho, me gusta yo implementar y idear situaciones para que ellos puedan irse. Me piden consejos, doy clases, doy workshops y les digo cómo llegar mucho más fácil. Entonces, y me siento muy bien. Tengo varios alumnos que ya están triunfando en el extranjero. O sea, una Andrea Vallardo, que fue mi alumna en el TEC, la jalé para que estuviera en el Rey León. Hizo varias audiciones y no pasaba hasta que, a ver, vamos a ver, le tocó una, creo que fue una tercera audición. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres estar en Rey León? Sí. Déjate llevar. Te voy a ayudar. Hicimos un cocheo, fue a audicionar, entró al Rey León dentro de los tres años y de ahí se va a Madrid. Y de Madrid termina siendo la titular de Nala. Y ahorita está de protagonista en la Malinche con Nacho Cano. O sea, entonces, cuando un alumno, un alumno es inteligente y aprovecha los consejos que nosotros, de alguna manera, sus maestros les damos y los toman y toman lo que más les funcione y los pongan en práctica, pues está el resultado. Sí. ¿No? Y eso a mí me da mucha satisfacción. Ver cómo, ay, no está haciendo en vano mi chamba. Oye, Carlos, ¿cuál musical te falta? O sea, de los grandes ya llevas varios, ¿no? De los clásicos. Híjole, tengo... ¿Cuál te falta? Fíjate, tengo muchas en mi cabeza. Una es Fantasma en la Ópera. Ok. Si hacemos un Dream Roll, creo que Phantom of the Opera sería para mí... Protagonizando también. Claro, me encantaría ser el fantasma en algún momento. Y, de hecho, hasta lo postean en redes sociales. No, Carlos, cuando venga algún día el fantasma, si es que viniera a México, pues el fantasma de la ópera sería para mí un gran reto y un gran personaje, ¿no? Y que también hay pocos que lo pueden hacer. Sí. O sea, vocalmente yo creo que está muy cañón. Sí, está pesado. Pero creo que es un traque. Yo creo que tú lo puedes hacer. Sí, soy consciente. O sea, yo no voy a buscar el príncipe del musical de Disney. Pues ya no. Ya no tengo ni la edad para hacerlo. Pero posiblemente la voz. Mira, hay unos vaselinos ahorita, ¿no? Sí. Hay unos vaselinos que no les importa la edad ahorita. Pero es un proyecto padre. Es nostalgia y es un montón de cosas. Es otra cosa. Exacto. Hay gente que es una estrella de toda la vida. Sí, sí. Pero mira, Lolita, ¿cuántas veces hizo Peter Pan? Exacto. ¿No? Ya de abuela. Exactamente. Y también se vale. Y se vale. Sí. ¿No? Entonces, pues no cerrarte. Sí. Pero sí. ¿Ya viste Tim Briche, por cierto? No, pues no he podido. Estoy en temporadas. Coinciden funciones. Me he perdido. Algo que tenemos actores que es lo que no me gusta es justo eso. Que trabajamos los mismos horarios y los mismos días. Sí. No tenemos oportunidad de conocer o de ver el trabajo, digamos, de nuestros compañeros. De los demás, claro. A menos que hagan una función lunes, martes. Sí. Nosotros damos funciones de miércoles a domingos. Sí. ¿No? Pero entonces, ¿cuál? Ya dijiste el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera sería un gran track que quisiera hacer. Otro que me fascinaría sería Quasimodo, el mejoromado de Notre Dame. Se llama Maravilloso ese track. Este, es que tantos musicales que en verdad si se estrenaran podríamos estar dentro. Pero vaya, no es fácil. Seguramente te esperan muchos más. Posiblemente. Seguramente. Seguramente sí. Y Oscar fue uno de ellos, ¿no? Sí. ¿La música? La música. Tú sabes, Paco, que si tú me pones en una pirámide y me dices, ¿cuál es tu prioridad máxima en la punta de ese iceberg? Sería cantante solista. O sea, a mí si algo me gusta y disfruto es ser cantante como solista. Más que el teatro musical. Más que el teatro musical. O sea, lo digo que mucho más. No te la creo. A mí me encambio por un micrófono. O sea, lo prefieres. Sí, si yo tuviera la oportunidad de seguir una carrera musical con productores y seguir y creciendo como cantante, me encantaría hacerlo. De hecho, eventualmente lo hago y grabo mi música y voy subiendo, pero soy muy consciente de cómo se manejan ahorita los medios. Y algo en lo que estoy también, pues ya encarrilado, es en el teatro musical. Ya tengo un camino largo, una trayectoria. Entonces, posiblemente podría desviarme del camino y darle por ese solista. Pero como amo el teatro musical también, entonces no me molesta. No me molesta. O sea, no es algo que diga, ay, voy a dejarlo. Ya estoy harto de hacerlo. Que de repente grabas cosas, ¿no? Sí, y hago mi música, claro. Y tengo a gente que los fans, llamamos así los seguidores hoy en día, que siguen mi música y que estoy en contacto. Y hasta la fecha me escriben y posteamos y todo. Y me encanta estar así en contacto. Pero a mí ahorita la vida de la actuación, de la docencia, de la dirección escénica, es lo que más me está alimentando. Y algo que quería comentar es justo esto del principio que platicamos de la diversificación. O sea, hoy en día, Paco, creo yo que los artistas tenemos que diversificarnos. Ya no es nada más, voy a ser cantante, 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 cantante. No, ni actor, ni actor, ni actor. Ahora tienes que aprender a hacer de todo. O sea, ahora hay que saber manejar cosas de marketing digital. Puedes irte hacia el área de la docencia, hacia la dirección escénica, hacia la fotografía, hacia el movimiento audiovisual, hacia la actuación, hacia la danza. Todo, todo. Lo que quieras. Pero creador de contenido, pero todo. O sea, todo. Exacto. Oye, que tienes esto ahora que recuerdo esto del contenido, tienes esto de los Charlies. Ah, empezamos, estaba bien padre, porque dos de mis amigos, Anastasia y yo, comenzamos con un proyecto de a tres voces. Sí. Sí. Ha sido complicado, porque cada quien también tiene sus propios planes de vida. Yo tengo el mismo, en mi plan de vida lo tengo, y no me da basto. Entonces, lo pusimos como en esto. Ok. Exacto. Porque no me puedo comprometer algo ahorita, que sonaría bastante bien, pero no me quiero comprometer a seguir ese camino, siendo que tengo otras prioridades personales que me están demandando. No puedes con todo. No puedo con todo. ¿Cómo eres como director? Me encanta. Gruñón. No, no, soy tranquilo. Si algo he aprendido, Paco, gracias al teatro y a toda mi experiencia, trabajando con diferentes directores, es agarrar lo mejor de cada uno de ellos. Y entonces, yo creo mi propia identidad en mi propia manera de dirigir. Y alimentado, obviamente, de los diferentes directores con los que he trabajado en mi carrera. Entonces, agarrar lo mejor de el que nos hizo el Rey León, agarrar un poquito de lo de Anastasia, un poquito de Rocco Feige, es lo que quieras. Y así, yo creo mi propia forma y mi propio estilo. Y creo, y estoy seguro, que siendo tranquilo, siendo amoroso, es una forma muy buena y muy útil para dirigir. El director que teníamos en Rey León era todo lo contrario, era demasiado estricto, era gruñón. Podía llegarle a gritar a mis compañeros. A mí nunca me pasó, pero a otros sí les llegó a gritar hasta que te tensa. Entonces, no es bonito trabajar con alguien que te está gritando en trabajo, porque te hace dudar, estoy diciendo malas cosas, me van a correr, ¿qué va a pasar? Y crea este síndrome de impostor también. Y nuestra directora de Anastasia era todo lo contrario, amorosa. Era muy perspicaz, observaba mucho tu calidad de trabajo, tu actuación, tu manera de abordar las escenas, y te llevaba de la mano de una manera muy bonita, sin llegar a molestarse. Al contrario, cometías errores y nos decía, make mistakes, please, Carlos, just make mistakes. ¡Qué bonito! Comete errores. Y es algo que yo uso hoy en día. Y a mis alumnos les digo, tranquilos, cometan errores, porque eso me di cuenta que era bastante bueno. Claro, te relajas, me equivoqué, está bien equivocarse, 20, 30 veces. Pero estás creando capas en tu personaje, creando y construyendo y construyendo y construyendo hasta que nace algo hermoso. Estoy dirigiendo ahorita el musical de Sister Act Junior. ¡Ay, qué padre! Maravilloso. Somos los primeros en montar Sister Act en México. Nos dieron los derechos de autor desde Nueva York para montar la versión Junior, obviamente. Pues es que ahí sí hay presupuesto, Carlos. Claro, y estoy trabajando ahora con chavos de preparatoria que tienen entre 15 y 17 años, talentosísimos. La protagonista es maravillosa. Está también la hija de Annalie, la ganadora de la OTIS, ya salió una mía. Entonces, canta espectacular. Y los vas llevando de la mano de una manera muy amorosa y vas viendo los resultados de su trabajo. Sí. Y dices, wow, ya te voy a invitar para que la veas. Ay, por favor. Claro, invitadísimo. Yo encantado. Es padrísimo. Entonces, a mí la dirección escénica creo que es algo en lo que yo sí me quiero enfocar de aquí a Pal Real. Es algo que no quiero dejar. Y qué bueno que no seas de los directores gritones. No, no me gusta. Que estoy súper en contra también. Yo tuve un director en Monterrey, en Paz Descanse, que no solamente nos gritaba, nos decía groserías. Aquí estamos en un podcast. Se puede. Se puede. Se puede decir, pero la verdad es que es que eres un pendejo. Así no se hacen las cosas. Sí, no, jamás. Observa a tu compañero. Ve, pásale. Quiero que veas cómo lo hace él, porque tú lo haces horrible. Güey, qué pedo. O sea, entonces eso te hace chiquito, chiquito. Y dice, ¿qué está pasando conmigo? Soy fatal, soy pésimo. Y van, este, y variando tú, obviamente, tu, 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 tu ego te lo va desinflando. Y dice, ¿qué está pasando? Es lo que hablamos hace rato, que tú lo dijiste muy bonito, es cuidar tu corazón. Claro. Nadie tiene el derecho a tratarte así. Y yo pienso que es un poco la vieja escuela. La vieja guardia. Sí. De estos directores que eran como estrellas y que creaban todo un nombre y un mito alrededor de su trabajo como directores escénicos que tal vez eran fabulosos, pero tenían este personaje de, es intocable, ¿no? Es inmamable. Horrible. Sí, horrible. Y yo me acuerdo, mi época era, ¿por qué nadie dice nada? Entonces yo decía, lo normalizaba. Entonces está bien que el director me pendejee y que pendejee a mis compañeros. Sí. Y que, y era su, su, su corazón. Y estás trabajando con artistas, con la parte sensible de la persona. Claro. Madres, o sea, y que te ataquen así. No era yo el único, ¿eh? No, hablando de mí. Sí, pero a todos o a la mayoría de mis amigos los, 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 los ofendía. Claro. Y los hacía a sentirse chiquitos. Claro. Entonces nadie hacía nada. Sí. Hoy en día a través de los años, que qué padre que esté haciendo todos estos movimientos nuevos del mito y ta, ta, ta. Ese señor lo hubieran corrido desde el primer día. Claro. Canceladísimo, ¿no? Y fue una eminencia. Una eminencia. Tiene cosas maravillosas el señor. Sí. Pero esa parte es la que yo no comparto. Es lo que te decía. Y pasó en el cine, y pasó en el teatro, y pasó en todos lados. Sí, señor. Oye, Carlitos, a ver. Quiero como hacer el mapa de lo que estás haciendo ahora, ¿no? Por supuesto, teatro musical con Anastasia. Estás de director artístico en el TEC. ¿Qué más haces? ¿Cómo te mueves y cómo vives en dos ciudades a la vez? Mira. ¿Cómo le haces? Yo mientras tenga, mientras tenga energía y amor por mi chamba, no tengo ningún problema en sacrificarme viajando. Yo vengo cada semana a Guadalajara. Trabajo lunes, martes, o lunes, martes y miércoles. Dependiendo, porque en Anastasia tenemos funciones de jueves a domingos y algunos miércoles. Entonces, vengo a Guadalajara a trabajar con mis chavos lunes, martes y miércoles. Tomo un autobús o un avión que ya eventualmente compré, por ejemplo, y me regreso a México a dar funciones todo el fin de semana. Mucha milla, amigo. Mucha milla. Mucha milla. Y los domingos, saliendo de funciones, pues corro al aeropuerto o a la central y me vengo para acá. Guau. Y así estoy. Así estoy trabajando. Oye, a ver, y esto le pasa mucho a los artistas y a la gente que está tan entregada. ¿La vida personal dónde queda? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es vida personal? ¿Qué es eso? Creo que ya se me olvidó. Fíjate, no, sí me doy la oportunidad. Algo que me siento muy bendecido es que dentro de mi vida personal y laboral, ahí están mis amigos. O sea, mis amigos, el centro, el núcleo de mis amistades están aquí en Guadalajara y colaboran conmigo dentro de la institución. Entonces crecimos juntos desde chavos y ahorita son, trabajamos juntos dentro del equipo creativo, ¿no? Entonces, quieras o no, ahí está. Y también mi familia, pues, es la oportunidad de echarme el problema del café en la mañana y platicar con mi papá y con mis hermanas. Claro, estar con ellos. Estar con ellos un rato. Pero sí, esa vida personal a la que hablamos, muy pocas veces me doy lujos. Cuando tengo libre, me voy al cine yo solo, me compro palomitas para llevar y me doy un rato de respiro. Sí. Pero porque es importante también darle foco a tu tranquilidad y al descanso. Pero no lo hago todos los días, honestamente. Sí. Pero sí me doy tiempo eventualmente de hacerlo. Pero digamos que todos esos tiempos que no tienes para tus cosas se pagan bien. Sí. Porque amas lo que haces. Amo lo que hago y aparte lo disfruto. Lo disfruto plenamente. Y sí tengo la oportunidad de descansar, claro. O sea, yo llego a México y duermo mis horas porque tengo funciones en la noche. Y desde la mañana le doy tiempo a mi entrenamiento. Me voy al gimnasio a cuidar mi parte física también y saludable. La tengo que mantener. Eventualmente, pues, voy con un foniatra que me revise. O sea, todo programado para mantenerme bien en cuestión de salud. Ok. Entonces, sí trato de cuidar esa parte. En las noches tenemos las funciones y durante la tarde, pues, me duele la oportunidad de irme a comer algo rico, de irme a platicar con algunos amigos. No lo descuido tampoco. Sí. A ver, amigo, te vas a unas preguntas ya más light. A ver. Digamos, ¿cómo se llamaría tu vida si fuera un musical? ¿Cómo se llamaría? La vida de Carlos Quesada, ¿cómo se llamaría? ¿Qué? ¿Qué? La vida de Carlos Quesada, el musical. ¿Qué? La vida de Carlos Quesada, ¿cómo se llamaría? Yo creo que la llamaría... Confiando en tu destino. Así. Confiando en tu destino. Creo que es algo que es parte de mí. Confiar y confiar. ¿Y construir el destino que será? ¿Como esa intuición y esa toma de decisiones? Sí. Sí. Es escuchar esa vocecita interna. Y, en verdad, luchando por lo que verdaderamente amas hacer. Eso es bien importante. O sea, a mí me encanta el escenario. Lo disfruto. Disfruto tener una buena relación con mis compañeros. Una buena relación con la producción. Y eso es parte de mi vida profesional. Entonces, si no estoy tranquilo con esa parte, tampoco voy a disfrutar la parte laboral. O sea, ¿qué fue eso? Estar peleado con gente dentro de una compañía y conocer esa escena con ellos. Entonces, ¿dónde está el disfrutar tu trabajo? Creo que va de la mano el mantener un buen ambiente laboral y de amistad con la gente con la que trabajas. Claro. Otra. ¿Qué se siente trabajar en un crucero por tanto tiempo? Te mareas, amigo. ¿No te mareas? ¿No te acostumbras? Te acostumbras. Te acostumbras. ¿Cuánto dura el mareo? ¿Dos, tres días? Al principio te vas acoplando. Y la verdad es que yo no tengo tantos problemas con eso. Tengo muchos amigos que sí. Pero yo no. Y es una gran experiencia porque en verdad te forma. A veces dicen, no, es que estando en un crucero te vas. Una gran amiga mía, Patty Geyer, que es una gran coreógrafa que trabaja con nosotros en el TEC. Tiene una gran experiencia en Broadway y como bailarina con Herminiel y demás. Y ella sabe lo que es estar en cruceros por sus amigos también. Y me dijo, Carlos, te voy a dar un consejo. Una vez que entras a un crucero, es como una droga. No lo vas a dejar. Ten mucho cuidado porque es muy buen dinero, pero te va a descarrilar de tus objetivos profesionales. Nunca se me olvidó, Paco. Nunca. Nunca. Guau. Oye, ¿y dónde fue el crucero? Y yo me fui a... Fue en Inglaterra. Ah, en Inglaterra. Tomaba un crucero en Corfu, en la isla de Corfu, que nos volaron desde Inglaterra a Corfu. Y en Corfu empezaba el crucero por el Adriático y por el Mediterráneo. Y nos prepararon en una ciudad que se llamaba Kidley. Y en Kidley, obviamente, todo súper estructurado con vestuario, dirección, coreografías. Y nos montaron todo en dos meses. Y de ahí, vámonos al barco. Y estuvimos un año completo trabajando como performers en el barco. Oye, y luego lo que ganas es para ti, ¿no? Claro, porque no pagas impuestos. No pagas impuestos. No, estás en el mar. Claro. Entonces, todo es... Es tierra de nadie. Bueno, agua de nadie. Claro, exactamente, güey. Agua de nadie. Entonces, ¿qué pasa, Paco? Pues que ahora, este... ¿En qué vas a gastar tu nana, güey? En nada. Ahí comes, ahí todo. Todo. Y aparte comías con la gente, con los pasajeros. Vámonos al crucero, muchachos. Vámonos al crucero. Imagínate. Sí, sí, sí. Como performers, teníamos una buena posición porque teníamos nuestro camarote muy bonito. Compartíamos en pares. Pero también comías con los pasajeros. O sea, no comías con el cru. Otras personas sí tenían que comer abajo, ¿no? Qué interesante. Y es como lo veíamos en las películas que están abajo. Sí, sí, sí. Así es. Nosotros no. Teníamos esta... Beneficio. Ese beneficio de estar con la gente. Privilegio. Sí. Y pues te bajas a conocer la ciudad. ¿En qué te gastas tu dinero? Un cafecito, internet, lo que sea. Sí. No vas a andar cargando chuchería y media. No, claro. Algún detalle, ¿no? Que has comprado. Y haber hito un sticker para el refri, ¿no? Sí, se pone la lana en el crucero. Claro. Pero eso y con eso de que no te encasillas. Porque si me hubiera... Me ofrecieron otro. Después de que terminé el crucero, la productora habló conmigo. Me dijo, oye, quiero ofrecerte uno nuevo que se llamaba El Bottle. Que era un crucero alrededor del mundo. Y, ¿con quiénes? ¿Quiénes van a estar en el crucero? Hay jóvenes, ¿no? Es para pura gente retirada. Y me imagino estar en un crucero por meses. Meses. Con gente adulta. Sí. Cuidándolos. Porque aparte era estar pendiente todos ellos, haciendo tus shows. Pero dije, no. Y me acuerdo muy bien de las palabras de Patty. Y mi foco fue, esto es un momento de aprendizaje nada más. Y tú quieres hacer teatro musical profesional. Y le dice, de nuevo caso a esa vocecita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí seguirías en el mar. Tengo un amigo que conocí en ese momento que no los ha dejado. Y sigue siendo. Que está padrísimo. Está bien. Padrísimo. Porque ese fue su camino. Él quiso hacerlo. Sí. No era el tuyo. Yo quería estar en Broadway. Sí. Yo quería hacer obras de Broadway. Sí. Y gracias a Dios, pues, estoy haciéndolo. Oye, amigo. ¿Y la academia paga bien? De maestro. De maestro. Sí. No te digo que no. Son bastante generosos con el pago. ¿Vas a regresar? Me encantaría. Me encantaría regresar. No he recibido propuesta. ¿Sabes qué pasa? Que cambiaron de producción. O sea, toda esta gente que estaba antes en la academia 20. ¿Quién fue el último productor? Ángel Aponte. Ok. Maravilloso productor, amigo. Y él, este, dejó Azteca con la gente que estaba junto con él. Y ahora no sé quién está tomando el liderazgo de la academia. Pero, pues, yo espero que reflexionen de un poquito, un año atrás, ¿qué pasó? Y que vuelvan a ver mi trabajo. Me fue bastante bien en la academia. Bastante bien. O sea, no tuve ninguna... No tuve haters. Sí. O sea, tuve gente padrísima. Sí. Que apoyó mi trabajo. Claro. Porque veían el resultado también con los chavos, ¿no? Ajá. Igual con mis compañeros, con el maestro Meni y con el maestro Carballera. Oye, pero ¿tú crees que vale la pena? O sea, a ver, como show televisivo creo que está muy bonito. Y al interior me imagino que es mágico y pasa muchas cosas. Y el equipo y toda la magia de la televisión. Pero, en términos más prácticos, ¿crees que sigue valiendo la pena un reality show de esa naturaleza? Porque, a ver, creo que dejamos de ver surgimiento de estrellas de hace mucho. De ese tipo de formatos, ¿no? Efectivamente. Es más, de la voz yo no conozco ni uno. ¿No? Ni uno. No sé, ni yo. O sea, la academia podemos decir varios, pero de la voz no hay ni uno. No. Y la academia hablamos de los primeros. De los primeros. De cuando estaba el boom. Sí. O sea, y que ellos han seguido su carrera profesional. Una Yuridia, un Carlos, un Yair, ¿no? Hasta María Inés de la primera generación. Y yo pondría, con todo respeto, Yuridia y Carlos en términos discográficos y de industria, ¿no? Exacto. En la misma categoría y ya después los demás, o sea. Exactamente. Exactamente. Son pocos. Ya de ahí no pasó nada. Obviamente, detrás de las cámaras, muchos de mis colegas trabajan. Claro. La parte artística. Sí. No lo vemos porque no están en la televisión ni expuestos. No es el mainstream, pero están ahí, ¿no? Están ahí. O haciendo teatro, o haciendo en un grupo, o así, ¿sabes? Programas de televisión. Exacto. Pero, ¿vale la pena? ¿Otra generación? ¿Sabes qué? Vale la pena, desde la perspectiva de que pueden darse a conocer nuevos talentos para la gente que en verdad ve ese contenido. O sea, yo recuerdo, se hizo una fusión que fue muy inteligente con TikTok. Sí. Y la academia. Y la gente no es porque veía la televisión, es porque veía en el TikTok. Y entonces, todo el tiempo la gente estaba viendo qué hacían, tanto los maestros como los alumnos, qué sucedía. Y veían los conciertos mainstream, todo esto. Entonces, era padrísimo ver cómo iba surgiendo el estrellato de los chavos. Pero, obviamente, se enfocaron al final a los tres finalistas. Y hoy en día, yo veo a estos alumnos que están, ahí van, o sea, posicionados. Estuve viendo una Mar, o una Cecia, o un Andrés, encarrilados por disqueras. O sea, de hecho, te cuento, al final de la academia, tuvimos una junta, o sea, sin televisión, ¿eh? Éramos una junta con directivos de Sony Music. Estábamos los maestros, el productor de la academia, el productor musical, y ellos llegaron a preguntarnos a nosotros. ¿Quién de ustedes cree? ¿A quiénes de ustedes cree que tenemos que apoyar como disquera? Seamos bien honestos. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros habló de los finalistas, de los seis finalistas. Y para lo que creíamos nosotros que les iba a funcionar. Fíjate, eso pasa en la vida real. Claro. Entonces, si es una plataforma bastante buena, que los puede apoyar porque sí tienen contacto con disqueras interesados en ellos. Entonces, cuando me toca hablar de una Mar Rendón, pues les digo las competencias que tiene, la sencillez con la que se trabaja, el profesionalismo con el que se trabaja, la voz con la que vas a trabajar y qué estilo de pop rock puedes irte dirigiendo. Bueno, todo eso de cada uno de los alumnos, ¿no? Y no solamente sea la televisión y punto, sino que ya llegan productores, en verdad, a apoyar a estos artistas. Eso fue lo bonito. Y obviamente ahí están. Ahí los vemos en redes, los seguidores. Claro. Pues esperemos que te toque una siguiente. Yo muy feliz, porque aparte como docente, pues impulso a los artistas de esa manera, dándoles notar cuáles son sus cualidades. Y haces cantar a las piedras también, amigo. Exactamente. Me encanta. Me encantas ayudarles. Oye, a ver, pues se nos acaba el tiempo. ¿Cómo crees? Se nos acaba el tiempo. Podríamos estar platicando aquí horas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego acá estos muchachos se tienen que ir. Pero yo te quiero agradecer tu tiempo, tu generosidad, tu talento, porque además, como lo dije al principio, te he visto crecer desde hace muchos años. Y me da mucho orgullo siempre verte ahí en los musicales, siempre protagonizando, siempre chambiador. Y eso es algo que yo creo que las nuevas generaciones tienen que aprender. Que todo se logra a partir del trabajo, de la constancia, del corazón que le pones a las cosas. Así es que, bueno, gracias por venir acá a Mente Mundi, este podcast, este proyecto que apenas arranca. Gracias por ser también de los primeros que acepta la invitación. Y pues te aprecio mucho, te admiro mucho, amigo. Y yo espero verte triunfar. Y que hagas todos esos musicales que te faltan que estén ahí para ti. Muchísimas gracias, Paco. Y sabes que eres totalmente correspondido. Gracias. Te lo quiero mucho y que deseo que este podcast se vaya para arriba y que llegue muy lejos, como siempre lo has hecho tú, Paco. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. Y pues compártelo en redes sociales o donde te puede encontrar la gente. Claro, claro que sí, con todo gusto. Pueden encontrarme en Instagram como carlos, Q-Z-A-D-A, carloscusada. Igual en Facebook. Igual en TikTok. Ahí estamos. Y me encanta estar en contacto con la gente. Siempre respondo cuando puedo. Estoy en contacto con las personas que siguen mi trayectoria. Muy bien. Y si queremos ir a conocer tu música, ¿por cuál canción empezamos? ¿Qué habrá en Spotify? ¿Y cuál es la primera que quieres? Voy a Spotify y abran El Último Beso. Abran Portisere. Sí, Portisere incluso rápidamente fue una canción que canté justo en la academia el año pasado. Me invitó el productor a cantar como maestro. Ahí recuerdo al público de pie y todo. Padrísimo. Entonces es una canción muy icónica en mi carrera también, Portisere. Búsquenla. Búsquenla. Sí. Carlos Cusada. 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 Entonces, Carlos Cusada, pero yo no había. Entonces, tú vas a ponerle una Cuseta. Había. ¿Y quién es el impostor? ¿Quién sabe quién habrá sido? ¿Dónde está? Para reclamar el nombre. Amigo, muchas gracias. Gracias a ti, Paquito. Gracias. 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 Gracias.